¡Bandrack! 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 ¡Oh, ya le va! ¡Le va a romper la máscara al jabón! ¡Le va a romper la máscara al jabón a Jerry Ring! ¡Y no se escucha la palabra de la gente! ¡Bandrack! 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 ¡Everente esta caída! ¡Esta lucha es una sola caída! ¡Esta lucha es una sola caída! ¡Señor!